¿Cómo se hace para que Matías le deje de saludar en un momento? No, es imposible. Es imposible porque Matías Salés es el gran saludador de Carlos Paz. Eso también lo hace seductor, también entra por la simpatía. Ahí entra, ahí entra. Estamos hablando de vos, Matías. Me imagino que mi compañero siempre habla bien de mí, porque yo lo único que hago es hablar bien de él. ¿Qué es lo que se merece? Yo digo, acá son amigos. Siempre al amigo cuando le sobra deja caer algo y piensa en él solamente. Estamos arrancando la temporada. ¿Por qué si yo dejo caer algo para él? Obviamente, no. Está hablando de vos. Estamos empezando. Que a vos te sobran y a vos. Por ahora tenemos muy buen feedback. Un buen feedback. Estamos muy bien. Los flipas. Felices, felices de estar acá en el lanzamiento de la temporada. Con ganas de arrancar ya. Ya mañana arrancamos. Vamos a arrancar por Zebra. Después hacemos. No se pierdan. ¿Qué opción? No, no. Tenemos un gran circuito por hacer. Bueno, los dos de la mano de Florencia de la B. Sí. Los dos de la mano. Yo de la derecha y ella de la izquierda. Y ahí estamos. Caminando por la senda del triunfo. Un gran elenco. Con Flor, con Gladys, Diego de Pachano. Xavia Fernández, Silvina Luna, Mica Breque. Y nosotros dos que estamos ahí choreando un poquito. Vienen con la fuerza de la televisión. Pero, no obstante, las comedias de Flor acá son un éxito y son clásicas. Vos estuviste el año pasado. Yo hace tres años me estoy con ella. A mí me trajo ella Carlos Paz. Y la verdad que voy a estar eternamente agradecido. Porque Carlos Paz para mí ya es un lugar para mí en el mundo. Me encanta realmente. Yo la paso muy bien. He hecho Temporada de Mar del Plata. No lo conocía a mi compañero acá. Que me gustaba. Y digo, nunca voy a dejar de hacer Temporada de Mar del Plata. Me encanta. Y vine acá y la verdad que no se lo cambio por nada. Matías, hoy te has convertido en algo así como... En un momento el personaje Isidoro Cañón, ¿eh? Era muy personificado. O decían que era en la vida real Santiago Bal. Hace un tiempo atrás. Ahora vos has tomado ese lugar de ahí, ¿no? Es queriendo, sin querer. ¿Algún secreto, digo, para nosotros? Está bien. No tenemos la pinta tuya, pero algo, algo. Algo, algo. Digo, algo para nosotros acá. A ver. Hola, por ejemplo. A ver, a ver. Por ejemplo, Sheila. Hacemos lugar. Perdón. Bien. No me dejen afuera. Mirá, una foto. Hacé un lugar para la foto. Estamos practicando. ¿Qué está? Diría, por ejemplo, una herramienta de una posible seducción. ¿De dónde sos? De Córdoba. De Córdoba. Ya es linda la tornada, por ejemplo. Mirá sus ojos. Incorpórese usted a la charla familiar también. Pero, perdón. Paz, Villa Carlos Paz. O sea, lo bueno de esto es que vos podés ver ahí y también haces un pañón. Estás bronceadita. ¿Nombre? Ivana. Ivana. ¿Ves? Por ejemplo, Ivana. ¿Eh? Con la chica. No son tus chicas, mi amor. Matías. Matías, vos nos tenés que enseñar a nosotros y vamos a ver si queremos aprender. A ver cómo se hace. Nada. Vos tenés que acercarte y decirle si está contenta, si la está pasando bien, cómo se siente, si vino sola, qué espera para la temporada. De qué signos son, no va, ¿no? Ya no. Ya te das cuenta para mí. Ella es de cáncer. Ya te das cuenta que es de cáncer, ¿entendés? Sí. De cáncer, sí. Sí. No, pero no lo dijo, ¿no? Ivana, ¿cómo se llama, Ivana? Maricel. Maricel. ¿Y usted dónde es? De Sebastián Elcano, un pueblito rural. Pueblito rural. ¿Ves? Eso es para vos. Pueblito rural. Ahí vamos. Vamos a avanzar. Matías, yo me quedo entonces con ella, no sé, Alejandro. No, yo, 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 yo soy muy vergonzoso, yo no. Ay, vergonzoso, bueno. Esperan para la temporada, Ivana. ¿No vas a venir a ver la cirugía para dos? Sí. ¿Vivís acá en Carlos Paz? No, en Córdoba. En Córdoba. ¿Y te gusta venir acá en los pas? Sí, me gusta. Muy bien. Acá no va el qué color te gusta, no, todo eso. Eso ya tenés que, eso ya es un paso más adelante, ¿entendés? Yo creí que todavía íbamos por ahí, o no. Mirá, son hermosas las chicas, gracias, chicas. Ivana, hermosa. Ivana está, Ivana, eh. Digo, Ivana está bien, está sola. Estoy con frío, un poco de frío hace la noche. ¿Ves? Esto es así, si Ivana tiene frío, se saca. Si Ivana tiene frío. No tape la marca, ¿no? No, obvio, es ahí. No tape la marca, por favor, porque como que se tiene que ver bien. No se tapa la marca. Ahí está. Ivana me la llena de olor a perfume. ¿Ivana está sola? No. La puta madre, bueno. Me garcó la campera, no está sola. Es que no soy tan Isidoro Cañones, soy un tremendo pelotudo. ¿Vamos? Vamos, chao, chao, chicos. ¡Vamos, chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!